dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop 12.43 del mediodía y tal día como hoy hace 9 años desafortunadamente recibimos también una noticia muy 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 fuerte y una noticia que no queríamos confirmar ni queríamos escuchar que en el 2014 lamentablemente se iba de este plano Gustavo Adrián Cerati Clark una noticia que a todos nos cayó como un balde de agua fría ¿qué año? 2014, hace 9 años el año que viene ya sería una década ya sería una década de la pérdida física de Gustavo Cerati sigue vigente como nunca y como todo gran trabajo siempre uno acude a él ¿dónde estabas? ¿te recuerdas? ¿qué estabas haciendo? yo estaba en Buenos Aires ¿estado yo? no, no, estaba aquí en Caracas estaba aquí en Caracas y recuerdo esta noticia que era una noticia que en algún momento nos pasó por la cabeza que podría llegar pero todos estábamos renegándola todos estábamos como mandando las mejores vidas posibles para que pudiese nuevamente pues estar con nosotros Gustavo Cerati lamentablemente no yo hace 10 años estaba trabajando en Entertainment Television y esta noticia estaba como en un revuelo y había transmisiones especiales y si todavía no se sabía porque había sido semanas después o tiempo después poco tiempo después del traslado de Caracas a Buenos Aires exactamente poco tiempo después, no semanas, pero fue poco tiempo fueron como creo que dos meses, algo así se lo llevaron a Argentina y a los dos meses falleció un momento difícil, pero algo que no podíamos hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Cerati no podíamos cerrar el programa sin mencionar el claro, pero es que esta canción para mí es como la más Moby de Cerati si, sin duda si le quitas la voz a Cerati es fácil una canción de Moby sin duda Puente de Gustavo Cerati con Puente de Cerati le damos fin a estas horas 4 horas en aleatorio, pero tranquilos mañana estaremos de vuelta desde las 9 de la mañana compartiendo música y compartiendo noticias esperemos que sean mucho más alegres de las noticias que compartimos hoy arranque de semana particular muy particular que tengan feliz tarde y nos escuchamos mañana chao gracias, gracias por venir mira, estamos de cumpleaños pero esa canción no, 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 que va esto es la